En Puebla, Puebla, campesinos de ejidos cercanos a la planta de Volkswagen y miembros de la Unión Regional de Silvicultores de Istalchigual, Popocatépetl, cerraron ayer durante una hora la autopista México-Puebla y acusaron a la armadora alemana de autos de usar cañones antigranizo, lo que ha perjudicado los cultivos de al menos 55 ejidos, además de sobreexplotar mantos acuíferos y contaminar el agua. En la Ciudad de México, el gobernador electo de Veracruz, Cuitláhuac García, explicó que la entidad vive un problema financiero grave porque los pasivos, deudas ante los bancos y compromisos suman más de 80 mil millones de pesos, mientras que el presupuesto anual es de poco más de 100 mil millones de pesos. No descartó que de una vez que se conozca toda la información sobre las finanzas, se inicie un proceso contra Miguel Ángel Llunes, Cuitláhuac García, explicó que tan solo los compromisos de crédito con instituciones bancarias ascienden a 38 mil millones de pesos. En Santiago de Anaya Hidalgo, dos explosiones en un taller de pirotecnia causó pánico en vecinos de la localidad La Blanca del municipio de Santiago Anaya Hidalgo, la madrugada de este jueves. No se registró ninguna persona herida o muerta, solo crisis nerviosa en el velador del inmueble.